Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Rocío Arocha y esta vez vamos a hablar de cómo salir de una relación enferma o de una relación codependiente. Aquí quiero decir que cuando nosotros sabemos que una persona nos está haciendo daño, solemos pensar, bueno, la voy a ayudar o la voy a llevar a terapia. Y yo me pregunto si un venadito está ahí en el bosque y se encuentra con una víbora, piensa, ¿voy a llevar esta víbora a terapia? Para ver si así ya no me pica o me deja de picar. Pues no, ¿verdad? El venadito lo que hace es que se va para otro lado, se aleja, porque sabe que ese animal le puede hacer muchísimo daño. Cuando tenemos hambre, hacemos malas compras. Cuando tenemos hambre emocional, normalmente compramos muy mal en esta tienda del amor, de la que hablo con mucha frecuencia. Entonces, ¿cómo salir? Bueno, lo primero es nombrar las cosas. Lo primero es ponerle nombre. Es muy importante ponerle nombre a las situaciones, nombre a los eventos que ocurren, porque cuando no le ponemos nombre no tenemos nada con qué trabajar. Cuando le ponemos nombre me hace un abuso con el dinero o de tipo sexual, cualquier tipo de abuso, si no le pongo nombre, no voy a poder manejarlo. Lo primero es ponerle nombre. Lo segundo, empezar a establecer límites. Yo aquí recomiendo siempre que cuando se está con una pareja que es abusiva, nos hagamos esta pregunta. ¿Esta persona es así de abusiva con todos los demás? ¿O con su jefe no es así? ¿O con el que tiene más dinero que él? No es así. Para que ahí nos demos cuenta que el abuso está siendo conmigo y que esta persona no es que sea así y no lo puede evitar, porque normalmente el abusador dice, bueno, es que no lo puedo evitar. Ah, pero ¿por qué sí lo puedes evitar cuando estás con una persona a la que le debes algo o a la que le tienes mucho respeto y porque conmigo no? Esa sería otra. La otra es buscar actividades gratificantes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hacer ejercicio, tener amigas, meterme a un curso. Hay muchas cosas que puedo hacer para irme fortaleciendo. Si yo no estoy fuerte, no voy a poder salir de esta relación. Además, claro, hay que pedir ayuda. Yo creo que cuando uno está muy metido en una relación codependiente, ha perdido la percepción de uno mismo y ha perdido la percepción del otro. Entonces, hay que someterlo a lo que se llaman pruebas de realidad, que es ya sea con un terapeuta o ya sea con una amiga que sea objetiva, contarle las cosas tal como están sucediendo. La respuesta que me va a dar la otra persona, por lo menos la cara que va a poner de susto, me va a empezar a ayudar a darme cuenta de que estoy mal. Ahora, hay una autora que a mí me gusta mucho que dice que las mujeres somos codependientes hasta que aprendemos a divertirnos. Divertirse quiere decir no con la pareja, no con el marido, sino el día que yo me aprenda a divertir sin depender del otro, es decir, me puedo ir a hacer una carrera y divertirme muchísimo sin que nadie me tenga que acompañar, ese día estoy empezando a curarme de la codependencia.